El PRI se reacomoda, ¿hay nuevas directrices para el Partido Revolucionario Institucional después de estas elecciones que se realizaron? Sí, yo creo que uno de los grandes aciertos del PRI es que es un partido que ha ido generando experiencia en las más de nueve décadas que tiene con vigencia. Ha sabido resurgir de crisis, de tiempos duros, ya vimos lo que pasó en el 2000 por ejemplo y el partido tiene lo más valioso que es a su militancia. La gran mayoría, simpatizantes, militantes, cuadros, dirigencias, que conocen los documentos básicos, que tienen identidad, que están políticamente georreferenciados. Esa es la gran fortaleza de un partido que está en movimiento, que debe de estar siempre flexible y adaptable a las circunstancias que exija la vida política de México. Entonces, en el PRI no ha dejado de haber trabajo. Yo veo cómo la dirigencia no ha dejado de trabajar después, incluso de la campaña y de la propia jornada electoral. Y pues es momento de ver, de estar atentos a lo que va a suceder con miras a que cerremos filas y mejoremos nuestros propios números y nuestra propia circunstancia en el 2024. ¿Cómo se ve? Usted fue secretario general del Partido. ¿Cómo se ve en el futuro en el Partido Revolucionario Institucional? Mira, yo empecé antes de ser un servidor público. Yo estoy siempre muy orgulloso de haber sido un servidor público que viene de la escuela del partido. Yo fui delegado, yo fui enlace institucional, décadas. Y después tuve la oportunidad de ocupar la tercera posición en ese orden de importancia al interior del partido, que es la Secretaría de Organización, donde hacemos el activismo. Me tocó, del 2012, toda la campaña de Peña y distintas campañas para diputados locales, ayuntamientos y diputados federales y senadores. Y en otra circunstancia, y con el trabajo de todos, entregamos muy buenos números. Después tuve la oportunidad, precisamente por eso, de ser secretario general del Comité Directivo Estatal. ¿Qué es lo que sigue? Pues, ¿quién no quisiera ser el presidente de su partido? Ah, pero sin grillas, con trabajo, con resultados y en los tiempos correctos. Ahorita anda circulando un audio muy doloso, en donde están sacando una conversación obtenida ilícitamente, vulnerando mi derecho a la privacidad. Y que es una conversación que tiene más de cinco meses y la están sacando ahorita. Entonces, desde ahí está fuera del contexto. Yo tengo buena amistad con Julio Valera, respeto mucho a la militancia. También quieren hacer ver en ese audio que yo me expresé mal de la militancia. Fue un evento en donde no estuvo citada la militancia. Por eso me llamó el personaje que me llamó y le contesté a él y a los otros que estaban del otro lado del teléfono lo que ya es conocido en el audio, pero me dirigí a ellos. Entonces, yo lamento mucho, primero, que se reproduzca un audio que es objeto de un delito, porque a todas luces es extraído ilegalmente. Porque en México solamente las autoridades judiciales, en tratándose de casos de terrorismo, de crimen organizado o algo estrictamente relacionado a la seguridad, puede espiar o intervenir un teléfono, si no es completamente ilegal. Yo lo dejo a la reflexión de la gente y de los medios. Tenemos que hacer algo para visibilizar este tipo de cosas y para que cada quien desde su trinchera mejore la sociedad en la que estamos obligados a contribuir. ¿Va a seguir trabajando con el partido? Claro, yo sigo siendo priista. Estoy convencido de que mi posición es ser el centro izquierda. Conozco mis estatutos, mi declaración de principios. Y siempre he tratado de ser alguien constructivo. Por eso me he formado académicamente lo mejor posible. Por eso he sido un diputado de tierra, cercano, que sigue estando próximo a la gente que le dio su confianza y a la militancia. Mi agradecimiento eterno y mi reconocimiento a todas y todos. Ustedes me conocen y saben que pueden contar conmigo. Gracias.